Gracias y muy buenas noches Alina y Mario Andrés. El documento denominado Declaración de Unidad fue presentado en La Habana por 12 miembros de la oposición, entre ellos Guillermo Fariñas y los expresos del Grupo de los 75, Oscar Elías Bisset, José Daniel Ferrer y Guido Ziegler. Ellos lo han denominado un llamado a la Unidad de las Fuerzas Democráticas de la isla. A sólo horas de que salieran a la luz las imágenes del momento en que la opositora cubana Mariblanca Ávila Expósito saliera de una cárcel cubana donde fue brutalmente golpeada después de su arresto junto a otros disidentes que pedían la liberación de la dama de apoyo Sara Marta Fonseca, un grupo de disidentes cubanos encabezado por el doctor Oscar Elías Bisset realiza un nuevo llamado a la Unidad de las Fuerzas Democráticas de la isla en una declaración que busca consolidar acciones cívicas para cambios políticos, económicos y de derechos humanos en Cuba. Esto es un documento previo para poder estar unido en un inicio. Este es como aquí dice el documento, que lo dice bien claro, que es el primer paso hacia la definitiva consolidación de la unidad que hará posible un proyecto integral por una nueva nación. El documento denominado Declaración de Unidad cuenta también con el apoyo de Guillermo Fariñas y los expresos del grupo de los 75, José Daniel Ferrer y Guido Sigler Amaya. El punto 6 nos habla de profundar y consolidar entre los ciudadanos el método de lucha cívica no violenta. Esto es la primera vez que aparece en un documento de este caso. El llamado a la unión del pueblo y la oposición ocurre en medio de una de las más violentas olas represivas desatada por el régimen de Raúl Castro. Una de las víctimas más recientes hizo público hoy su testimonio después de salir de la cárcel. ¿Le golpearon mucho? A Iri, cuando lo tiraron ahí. A Iri, que es ese grupo que fue que me rastraron por el piso porque él me dijo, suéltalo, suéltalo. Le puso el hombro, me quiso soltar. Y entonces él me dio el golpe. ¿Ustedes decían, chavo, a ti no te pusieron esposa? Me dio, no, me dio el golpe aquí. Me dio el golpe aquí porque ya no querían estar en la patrulla. El grupo que presentó hoy el documento representa varias ideas desde el punto de vista ideológico y político y son una muestra de la unidad que se busca en cuanto a otros proyectos. Bicet aseveró que todos son válidos, pero lo importante es tratar de que haya una unión entre la mayoría. ¡Suscríbete al canal!